¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! O sea, es normal, pero me está persiguiendo acá. Hola, hola, hola. Ya aquí estoy, ya aquí estoy. Ya aquí estamos todos. Eh, ¿qué tal? Saludos, saludos, Juan. ¿Cómo estás? A la verga, ¿y esto? Se buggeó. Eh, yo, yo, eh. Si eres tú, te denuncio. Eh, ayúdenme a ir a la puerta. Pero, ¿dónde es? ¿Dónde es? No sé dónde es. ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Barca, 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 vení, 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 vení. Ok, es Juan. Eh, eh, el payaso es Juan, eh. Aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Ah, ya ganamos. Vámonos. ¡Ah! ¡Eh! No me peguen, vámonos. Mira, a ver, ¿quién era? Ah, la Ari. Era Ari, no, ¿cómo? Es era Ari. A mí me punó, a mí me punó. La verdad, pensé que eras tú, Juan. ¿Por qué? No sé, güey, me cagas. La verdad. No, se pudo hacer. Ah, no. Eh, eh, no, soy yo, soy yo, soy yo. Neto, soy yo. Juan, es Juan, es Juan, es Juan. Eh, eh, ¿qué haces, pendejo? Eh, eh, ¿por qué me pegas? ¡Eh, no! Dez me va a matar. Oiga, Dez me va a matar. Dez me está matando, ayuda. ¡Eh, me tiró! ¡Me tiró! ¡Eh, por qué! ¡Eh! Dez, ¿qué haces? Güey, Dez me está matando. No seas un mamón. ¡Eh, ¿por qué me pegan? Nada, chingueron a su madre en todos. No, pues me está pegando en todos. ¡Chingueron! ¡Eh, me está pegando! ¡Oh, ya, neta! ¡Eh, me está pegando todos! ¡Oye, güey! Esto está... Güey, ¿por qué me está pegando? ¡Ayuda, ayuda! ¿Dónde está Juan? ¿Hola? ¿Qué? ¿Dónde es? ¡Ah, ah, verga! ¡Ah, verga! ¿Qué pedo? ¡Ándale! ¡Bully, bully, 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 bully! ¡Eh, ya abrí una puerta! ¡Ya abrí una! Tengo una llave, tengo una llave. ¡Venga, venga la puerta! ¡Ya la abrí, ya la abrí! ¡Vengan! Voy. Dios... ¡Eh, tengo una llave, pero creo que no sirve! ¡Ábrelo! ¡No, no hay azul! ¡No mames! ¡No mames, tramposo de mierda! ¡Hijo de putas, barca! ¡Eh, Nef, podemos negociar! ¡Nef, escucho tu teclado! Digo, yo ya maté a los que me hacían bullying de pequeño. No, tú no me molestaste, creo. Bueno, voy al baño. No pases. Se la creerá. Ya volví, ya volví. Oye, neta. Hazme caso. Es difícil ser el vecino. Nadie quiere hablar conmigo. ¡Ah, ya volcá! ¡Mátame a la verga en Chile! No voy a ser ni verga. ¿Dónde estás? No, mira, neta. Te dejo salir. Ey, tú. Ey, acá. ¿No tienes la llave roja? Mira. Mira, el cuervo. Esa madre de ahí. Ahí te marca donde están las llaves. Ey, ¿por qué me pegas tú? No, ey. Me vas a traicionar. No te conviene. A ver, ahí tienes la llave. Te la doy. No, no, tú. Tú la tienes que poner en la puerta. Ponla tú. Ponla tú. A ver, échala. Va, va, va. Ahí mero. Pásale, pues. Ni madre. Es que te voy a dejar salir. Roma. Pinche vaso humana que eres, güey. Oh, madre. Vean esto. ¿Me pasó esas veces que bostezas y que te cae un chingo de saliva? Híjole, no. No me pasa. Oigan. Otra vez. Oigan, hay que matar a Dead sin contexto. Oigan, hay que matar a Dead sin contexto. ¡Ah! Oh. ¿Me salvé? ¡Oh, me salvé! ¡Hala! Pensé que me iba a caer. ¡Ah! Soy un pendejo. Perdón, me caí. Pero estoy bien, amigo. ¿Sí? Es Roberto. Ah, ok. Gracias, amigo. Buen dato, crack. Buen dato, crack. Es que no brinque, que no salte. Es que no brinque, que no salte. ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Hola? Oigan, tengo una llave, pero haz de cuenta que no puedo. Sí, yo también tengo una llave y no es. ¡Oh! ¡Vámonos! Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, ¿me dejas? Oye, ¿por qué me han visto las cosas? ¡Ey! 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 ¡Ay, Dios! ¿Por qué no te puedo agarrar? ¡Uh! ¡Es cola! ¡Se pasó de verga! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ey! 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 ¡Ey!